Oye, ¿qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí en la Butín Masicaria de los Minas, Patrón Butín, con el baile del Nel y con TV Show. ¿Qué es lo que es? Es mentira, ¿qué es lo que es con el loco mío aquí desagatado? Vamos a una entrevista, una vaina rara, con la loca mía también aquí, la magia TV Show, la mujer de la Lipo. Durísima, la magia TV Show. Ya, no está hablando tanto, ¿qué es lo que tú dices? Sigue hablando tú. Ustedes saben, estamos activos con el baile del Nel y con la magia TV Show. ¿Qué es lo que, hermanito? ¿Cómo está? Tranquilo, mi hermano, todo frío. Gracias a papá Dios, ey. Se abre esas cámaras, me veo blanquito. Güey, dime a ver esto, ¿y tú? Nítido, todo, gracias a papá Dios, estamos dando todo lo que podemos. Apóyenme con la Lipo, ya ustedes saben, el Capri, el mío personal. Es mentira. Es mentira. Ahora sí, hermanito, hablo un poco de ti. Todo frío, ahí va. Eso es indecente, esa es indecencia. No, todo frío, bro, aquí apoyando, venimos con acá para apoyarte a ti, en verdad. Y la vaina, con la loca mía, que tú sabes que me la está rompiendo en las redes, dime tú. Estamos aquí, Butowski, medio doble de riesgo. Qué rica es la vida. Güey, ¿cómo que tú te fluyes así de repente ahí abajo del metro y esa vaina? No, loco, al final, al final, dime tú. Ya traje los lentes, ¿verdad? Están rotos, me los rompió. Se me los sentó arriba, amigo Blin. Pero vivos quedan, vivos quedan. Dame, me los rompí una patica. Eso dime, a ver con la Lipo y eso en la calle. ¿La gente no te ha dicho nada ni nada de eso? ¿Cómo es? La gente me está apoyando grandemente con lo de la Lipo. Mi gente, cuando ustedes me vean en la calle, aporten conmigo para que ustedes vean los resultados. Es que el marido que yo tengo me quiere votar porque ustedes saben que yo estoy muy gorda y fea. Yo no quiero perder mi matrimonio. Por favor, ayúdenme cuando ustedes me vean por ahí, denme algo. Yo les voy a mostrar en un ratico. Cuando ustedes me vean con ese cartel, digan, ahí va la de la Lipo, vamos a darle algo. Es verdad. ¿Qué te opinas de eso? No, la loca mía está desagatada. Yo tengo valor y por eso tiene más valor que yo, yo te lo juro que sí. Güey, pero yo la oí de todo y... Hermano, aparece en el medio de la calle. Dile que, ay, qué, 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 cuánto, mira. Pero como te baten o te choquen porque yo la hago dentro de un metro, una vaina, por la loca mía. La loca de verdad, yo te de mí. Güey. La loca mía se paren todos los lados, rular y lo haces. Yo como que te vio la otra vez con Alecito comiendo la comida ajena y me voy a hacer. Ya, pero loco, eso es un bobo en verdad, lobo. Yo tengo valor, gente, para meterme en mesa y vaina y robarme el piso y de todo. Es un bobo. Ay. ¿Y cómo tú llegabas? ¿Lo cogías así? ¿O le decías de una vez? Pues mírala, mírala, la fanático. Enfoque pa' allá, enfque pa' allá. Enfoque a los fanáticos. Está bobo en verdad la vida. Está desagatado, mi niño. Mira a los menores señalándome de todo. No, pero no está todo. Ejo. Vamos aquí en el patrón Boutil. Una niña allí se cayó una. Ellos cuando ven a uno se ponen loco, güey. Ay, mi madre. Mi gente, le voy a mostrar en un ratico mi cartel de la lipo. Ya ustedes saben. Oh, por el que está loco. Oh, el don está loco, ¿eh? Oh, no. El baile del Nero. El don está loco. El don está loco, ¿vínteselo cómo pasó Rulay por ahí? ¿Cuánto te falta más o menos? Mi gente, ahora le voy a dar el detalle. Me falta pila de cuartos. Ustedes tienen que apoyarme. Déjenme mostrarle algo ahí. Ustedes saben. Cuando ustedes me vean en la calle a mí, denme mi cuartos. Ojo esta. Y que los gente son menores. Güey, están atrás de ti, ¿eh? Déjenme, déjenme una foto para allá. Vamos para allá, dale para acá. Dale para acá, dale para acá. Güey, pero no tienen los menores sicarias. Está acatado los chukis míos, el loco mío. Lámen. Menor, ¿y para qué tú le das? ¿Tú lo conoces? Claro. Él me conoce, él me conoce. Para la gente, para la gente. Dale, 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 para acá, para acá. Aquí estamos, mi gente. Aquí estamos. Ayúdenme. Para la foto, ¿cuál es la loca mía? ¿Quién quiere la foto? ¿Páuna limpo? Ay. ¿Cuánto es el bicicleta, coño? Ven, ven. Dale, ¿qué te opinas de eso? Llenate la calle de gente. Desacatado, ve de cuántos niños. El hueso. Abráceme, abráceme. ¿Qué? ¿Qué? Si se va para atrás, a ver, para atrás. Claro, ¿qué hay? ¿Qué hija? Yo te sigo en tu historia. También tú vas. Ya ve para atrás, trae, para atrás. Pero, güey. Mi papá hay de suyo. Guau. El chico de brazos me llama. Está viral. Desacatado, no, de un tibirán. Eh, si ustedes no te dan ahora, dile, 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 tal. Claro, para atrás, me hace el baile del Llen. Dale el baile, dale el baile. Güey. 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 Ya. Dale, tráete la foto, menos, tráete la foto. Ven, dale para acá, dale para acá. ¿Qué opinas de eso? Ey, la gente arriba aquí, está con cosas de talia, de loco. La madre de este bicho. Ya ustedes saben, apóyenme con mi lipo. Yo también necesito esperarme para verme bien, mi gente. Es el cariño oro. Al que vos sabes que siempre en alta. Mis niñas. Dale, 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 dale. El baile del Llen, el baile del Llen. Y eso, manito, de acá. ¿Tú te lo esperabas a eso? ¿Tú te lo esperabas? ¿Tú te lo esperabas a esa visita aquí? No, son míos, son míos. No, si esto es algo. No, 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 no. Ay, se me está loco. Ay, se me está loco. Se me ha envolvido, del todo se me desacató. Ay, se me ha envolvido, del todo se me desacató. Ay, 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 ay. Eh, eh, eh. ¡Ay, ay, ay! Mira la corriera. Mira, ¿se se llama el baile del Llen? Ajá. Bueno, entonces, no el gufi. Es el gufi. Ay, ay, ay. es que me voy a poner los cabellos que me están rotando los cabellos una bulla por el timing es mentira, es mentira no, activo, activo, la gente aquí, ya ustedes saben, la lipo y decirle a la gente que me den mi dinerito, ustedes no trajen ahí para darme bueno, le falta poco para la lipo yo enterita se lo dan, se lo dan mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira se lo saben me dicen lo saben, han ahí упzeń hay una nebula, le digo si se lo saben hay una nebula en la calle, en el barrión donde vivo hay una nebula, hay una nebula hay una nebula, hay un barrión donde vivo nosotros estamos bien acogidos primeramente con los niños yo soy yo uso mira roto y de todo desagatado con iphone 13 iphone 15 del mundo como fue tu primera reacción así cuando el público te aceptó como fue no lo que viene a un público en lo menos no lo que porque no ha servido en verdad es para yo mismo no de que de que para sentirme bien es para que yo se sientan que al menos tiene tu público el público al menos tiene tu público y de todos míos son míos no es mi hueco de aquí un problema se electrocutó en una vaina de esa silla y tú se sabe que rabia es el loco mío pero conmigo para el desagatado que no que te va a hacer mira mira los muchachos que te falta poco para la lipo mis amores me falta poquito ah no bueno la niña pero no vamos a seguir metiendo manos con la lipo la vecina chismosa que anda por ahí también estamos en eso ustedes saben eso fue de repente yo no me esperaba yo no me esperaba esa reacción no es verdad yo no me lo esperaba no lo invitaste a ellos no ellos vinieron por nosotros mira hoy en el inglés oye pero bien heavy no esos niños están a toa gracias por el apoyo a cada uno de ustedes pero yo quiero que de verdad me apoyen con mi lipo a mí no me importa lo que los demás digan yo me voy a operar como sea yo me voy a operar jajaja